¿Qué te dicen? Yo no siento las felices de tus manos Yo no siento la colgura de tus labios Solo siento las felices en un vaso de cerveza Solo siento las felices en un vaso de cerveza En un vaso de cerveza La vida que llego la vida, que pasó no soy bien Y jarena, lola y lola La vida que llego la vida, que pasó no soy bien La vida que llego la vida, que pasó no soy bien Lola y lola que me gustan laatch thứ Y jarena, lola y lolaag ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!